Abrimos el curso escolar con un homenaje a la escuela pública, a través de un merecido homenaje y reconocimiento a la ardua y encomiable tarea que habéis desempeñado en esta ciudad como enseñantes y educadores. Lo comenzamos con este reneable acto porque al hacerlo honramos no sólo a vuestra profesión y a vuestra dedicación de años, sino también y sobre todo, damos realce a algo mucho más valioso, más enriquecedor, mucho más profundo. Iniciar un curso de este modo es, a mi juicio, rendir tributo al conocimiento, a la tolerancia, a la convivencia, al respeto, al esfuerzo, al arte, a la cultura, a la música, al deporte, al número, a la palabra, al juego, al libro, al compartir, al aprender y al enseñar, a ser como individuos y a estar en grupo, a pensar, a la educación de la ciudadanía, a la libertad, a la igualdad. En definitiva, al honraros con este humilde y carioso acto, ponemos de manifiesto nuestro más honto tributo a la misma esencia de la democracia. No puede haber escuela pública sin democracia, ni democracia sin escuela pública. Ambas son interdependientes. Permitidme que os lea un breve párrafo del discurso de las armas y las letras del Quijote, que recoge inítidamente vuestra tarea en la transmisión de conocimientos y valores. Decía el gran manchego, hablo de las letras humanas, que es, a su fin, poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender y hacer entender que las buenas leyes se guarden. Fin, por cierto, generoso y alto y digno, de grande alabanza. Esta ciudad tiene sus maestros y maestras, a sus profesores y profesoras. Os defiende y os respeta. La comunidad educativa de Fonlabrada celebra vuestros años, décadas de dedicación a nuestro mayor tesoro, que son los niños y niñas de esta ciudad. Y de corazón os deseamos una fructífera y feliz etapa en la nueva vida que vais a iniciar. Desde el corazón y con todo el cariño, mi más profundo agradecimiento. Muchísimas gracias.